Te tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita Que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices si yo paso Y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir Tu antojo Yo sé que tú tienes novio, mami No me enojo Pero tú con él ni me mojo A ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo Y un burtito Yo no lo investigo Ni tampoco le pregunto Por los machos que ella tiene en Instagram Si cuando llega a Costco Todo se le van Se espantan Pongo mis demás y le encantan A todo volumen Hasta de los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dice mi blanquito Sigue dándole ratatán Tanto a la noche Hasta por el día En una estadía Envuelto se la ceniza De un fuego Que ande sabía Sin secretos Te tiro una foto Y no te etiqueto Yo soy el que llega Y te cambia la vida Pero doble tu mamá No le diré Buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Ella se pone la capucha Cuando salimos de la ducha Yo sé que tu novio no te escucha Ni tampoco te dedica a las canciones Fabrica sus emociones Salpicas porque pelea con cojones El tipo no hay quien lo soporte Y tú con ese corte Las mujeres se ven y desde el sur al norte Se tachan Nos tratan de romper Y se estrachan Ma yo soy tu canje Y tú mi Kim Kardashian Otro amor Otro cuento El futuro está escrito Mami no me compares Porque yo no compito Esos zapatos Carteras Pulseras Conmigo en la ascensor Y con el novio tuyo Las escaleras Demasiado adelantado Al tiempo Yo siento que llegases A brillarme Mi mejor momento Soltero Y al lado tuyo Más prospero Buscando en tu corazón Poder ser el primero Voy a vivir Buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Que yo le llevo donde sea El príncipe El príncipe Nicky James Buckway El mueca El célebro Rubi Rómez Dime qué vas a hacer Un salario ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.